Muy bien, entonces vamos a hablar de las escalas de inteligencia del Wessler, que son las más usadas, y que se suelen usar también muchísimo en evaluación neuropsicológica, por eso las estamos viendo y en educación. Primero tenemos las de adultos, el WISE, entonces vemos que la primera surgió en el 39, la segunda, bueno, que era la de Wessler y Villeneuve, el WISE que va a surgir en el 55, el WISE revisado en el 81, el WISE 3 en el 97, el WISE 4 en el 2008, en inglés, todos esos son los que surgieron en inglés. Y todavía surgimos usando el WISE 4. En español creo que surgió en el, se adaptó en el 2012, algo así, en 2014, no recuerdo bien, cuando se adaptó la versión del WISE 4 al español latino, porque por lo general se adapta primero al español, al español de España, y el WISE 5 está en construcción. Bien, ¿cuál es el último comunicado de WISE, de Wilson? No se ha podido validar y adaptar completamente el WISE 5 por la pandemia. Se tenía presupuestado que el WISE 5 surgiera en el 2020, el año pasado, pero no ha salido por la pandemia, porque se limitó toda la aplicación de pruebas. ¿Sí? WISE. WISE para niños. Entonces vemos, el primero, luego el surgimiento del WISE como tal, para 5 a 15 años, WISE revisado, WISE 3, 91, WISE 4, que es el que más se usa actualmente, en el 2003 en la versión inglesa, Y el WIS-5 surgió en el 2014, o sea, hace siete años ya tenemos WIS-5. Sin embargo, en la versión castellana creo que surgió en el, se adaptó en el 2018, si no estoy mal, 2016, 2018, creo que 2016, pero todavía no tenemos adaptación a población latina. La adaptación se hace en México. No tenemos adaptación mexicana. ¿Por qué? Por la pandemia. Debía salir este año el WIS-5 en versión latina, pero todavía no se tiene. Y tenemos, por último, el WIS-5 para, digo, la prueba de WIS-5 para niños, que sería para preescolares, el WIS-6. ¿Listo? Que van en la cuarta versión del 2014 sin actualizaciones. Y no hay, no se tiene presupuestadas más actualizaciones. Incluso, no recuerdo si el WIS-4 tiene adaptación latina. Creo que no. En Latinoamérica se sigue usando la 3, sino, bueno, ahí sí puedo estar un poco confundido. Bueno. Las consideraciones de las escalas del WIS-5. No tiene una estructura basada en constructos. O sea, hemos visto la importancia de la validación en constructo de los test. Pues, las pruebas del WIS-5 no tienen un constructo fuerte que la sustente. Es el constructo de inteligencia. Pero como hemos visto, la cantidad de pruebas, o sea, el tipo de pruebas y lo que se selecciona es un poco arbitrario, ¿no? Fue lo que en algún momento se les dio, se les ocurrió que era importante seleccionar. Y con eso construyeron lo que debería ser una persona inteligente. Que está soportado sobre muchas concepciones de memoria a corto plazo, memoria a lenguaje, atención, funciones ejecutivas. O sea, ese tipo de valores, que son valores para la cultura norteamericana, en algún momento determinado, es lo que se ha extendido como que es la inteligencia. Y es lo que se le mide a todo el mundo. Pero eso es un problema enorme, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que el constructo no es fuerte. Los índices obedecen más a una estructura factorial. Entonces, después de mucho tiempo, se han hecho muchas... Ustedes ven el manual técnico, es muy robusto, principalmente el WIS-5. Y cada vez tiene más, o sea, cómo se agrupan las respuestas. Y ven que las respuestas tienden a agruparse en ciertos factores. Ese es el modelo CHC, el famoso modelo CHC, que es el de Cate de Horne-Carroll. ¿Sí? Las tareas o subescalas pueden ser usadas para evaluación cognitiva y neuropsicológica. Es importante, por ejemplo, ustedes pueden no usar todo el WISC para, o el WISC, para una evaluación neuropsicológica. Pueden simplemente seleccionar subescalas. Entonces, si no tienen que calcular WISC, si no tienen que calcular CI, en niños es que siempre se calcula, pero en adultos no. Uno puede seleccionar tareas. Entonces, yo solamente voy a usar la prueba de dígitos y la prueba de claves. O solamente voy a usar la prueba de vocabulario. Depende para qué la necesites. Esta es una escala, es una prueba con muy baja especificidad y muy baja sensibilidad. Por lo tanto, los diagnósticos basados en puntuaciones de las pruebas del WISC suelen conllevar errores tipo 1 y tipo 2. Y lo que me preguntaba hace mucho rato Natalia, Lady Natalia, y es, bueno, entonces, ¿cómo hago evaluación neuropsicológica? ¿Se puede hacer la evaluación neuropsicológica con la prueba de WISC? Se puede. ¿Se ha hecho? Yo lo he hecho. ¿Cómo? ¿Basado en el puntaje? No, no basado en el puntaje. Basado en el desempeño de las personas en las pruebas. Por lo tanto, evaluar neuropsicológicamente con una prueba del WISC requiere que tú tengas un actualizado, profundo y crítico conocimiento en neurociencia cognitiva, neurodesarrollo y psicología. Si no lo tienes, ten cuidado. Tú debes interpretar, tú debes saber, bueno, si esta persona tuvo un alto desempeño en la tarea de cubos, ¿eso qué significa? Probablemente esta tarea está relacionada con un procesamiento en la vía magnocelular y dorsal de la integración visual. Esta vía se va construyendo sobre el segundo al tercer año de vida y depende muchísimo de la retroalimentación motora, de las reaferencias y de las copias eferentes que van ocurriendo con la interacción con los objetos que se manipulan. Adicionalmente requiere que los niños o las personas tengan un fuerte desarrollo, un adecuado desarrollo en procesos de exploración, orientación, movimientos oculares. O sea, todo esto es importante tenerlo en cuenta para simplemente interpretar qué está pasando en la prueba de cubos. Es decir, bajo puntaje en la prueba de cubos. Quiere decir, problemas perceptuales, eso no es así de simple. O decir, buenos puntajes en vocabulario, quiere decir que tiene buenas habilidades verbales, no es tan simple. Debes ser capaz de analizar esa respuesta, eso que está haciendo el niño ahí, qué está pasando, qué está pasando en su cabeza, qué está pasando en su colegio, qué está pasando en su familia. Y cuando tú eres capaz de integrar lo que pasa en su desarrollo físico, en su desarrollo emocional, en su familia, en su colegio, puedes hacer una buena evaluación. ¿Listo? Entonces sí lo puedes hacer con una prueba de Wessler, pero interpretando muy bien. ¿Listo? Ya les muestro cómo hacer una buena interpretación en un segundo. Este es el WITSI 4. Entonces vemos, tenemos unas escalas para edades de 2 a 3 años, a 4 años, y una para edades de 4 a 8 años, a 7.7 digo. Acá están las tareas que se aplican, las escalas primarias para poder sacar los coeficientes, y las secundarias para reemplazar o hacer compensaciones o prorratear, etc. ¿Listo? Y las que se aplican para niños más grandes. Esta es la versión española, no hay versión latina, lo que decía, en Latinoamérica se usa, se debe usar, el WITSI 3, que es del 2011. ¿Preguntas hasta acá? Hoy les toca tener paciencia porque tenemos que avanzar. Hoy nos vamos a ir hasta las 10, yo creo. El WISC 4 es la versión que se utiliza en Latinoamérica, por eso estoy hablando de las versiones actuales, ¿no? Que es la que acabamos de utilizar con Daniel. Aquí vemos la hoja de, el protocolo para consignar las respuestas. Cada una de las subescalas, diseño con cubos, semejanza, retención de dígitos, conceptos, con dibujos, claves, vocabulario, sucesión de números, letras, etc. ¿Listo? Por eso, no voy a entrar a explicar cada una, porque ya las hemos visto. Cada persona puede ingresar al manual, puede buscarlas. Hay muchos ejemplos, hay videos, tutoriales para aplicar cada una de esas tareas. Lo mejor es que se lean el manual. ¿Cierto? Y estas que están acá, como en oscurito, son algunas adicionales que se pueden usar para cambiar las que están acá en blanco, dependiendo de... Por ejemplo, a la persona le fue muy bien o muy mal en alguna de esas pruebas, por X o Y razón, y tú tienes dudas para la interpretación, si tenerla o no en cuenta. Entonces, la cambias por una de acá. Por ejemplo, el niño ya se la aprendió. Ya se había aplicado otra vez en otra ocasión y tal vez el niño ya tenía una fase de aprendizaje. Entonces, lo mejor es escoger de las que no se la han aplicado. ¿Sí? Le fue muy mal porque el niño estaba desinteresado, cansado, patigado, y no quería responder o respondió o no entendió la consigna. Ya, ya, ya te doy la palabra. Entro. Se le abrió el micrófono a alguien, a Paola. Paola, ¿vas a decir algo? No, no, señor. Entonces, aquí... Estoy compitiendo con el perro de Paola. Ahora, entonces, aquí, cuando, entonces, por alguna razón, se invalida una de estas, se debe reemplazar por alguna de las de abajo. ¿Listo? Y aquí están cuáles sirven para reemplazar cuáles. Figuras incompletas, reemplaza matrices, reemplaza conceptos con dibujos o diseños con cubos. Información, puede reemplazar comprensión, vocabulario o semejanzas. Pero información no es una buena prueba porque información está muy sesgada por la cultura y más, acá, por ejemplo, te preguntan muchísimas cosas sobre la historia mexicana. ¿Quién fue Hernán Cortés? ¿Qué es sobre próceres? Y adaptarla es muy difícil. Es una de las pruebas menos útiles, por decirlo de alguna forma. Aritmética se puede reemplazar o se puede complementar con sucesión de números y letras y retención de dígitos, etc. Esta prueba del WIS tiene una estructura factorial organizada en cuatro factores grandes. Comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria operativa y velocidad de procesamiento. Y aquí están cuáles serían las subescalas que contarían dentro de cada uno de los cuatro factores, cuatro indicadores. Esto ha tenido críticas, fuertes críticas conceptuales. Por ejemplo, tener solamente una memoria operativa, que el razonamiento perceptivo, algunas de estas no, como que muchas de estas pruebas, por ejemplo, matrices, no hace lo mismo que construcción de cubos o que conceptos con dibujos. Por eso se reformuló bastante en el WIS-5. Aquí está un poco la clasificación de las puntuaciones para que ustedes puedan interpretarlas de forma más cualitativa y no tanto cuantitativa. Entonces vemos, en las escalas, vemos que, recuerden que alrededor de 10 es una puntuación normal. ¿Sí? Organice esto y se me desorganizó al final. Entonces, como vemos ahí, 10 va a ser la media. La sugerencia es que las desviaciones estándar sean de 3. Es decir, que entre 13 y 7, más o menos, 7 o 13 y 8, sepa esté la media, el valor normal, ¿no? O el valor adecuado. Entonces, acá vemos como el rango grande, grande, grande de las respuestas esperadas como normales. Si queremos ser más finos en el análisis, 10 a 11, absolutamente normal. 13 a 12, bueno. 9 a 8, levemente disminuido. Pero todo este rango está dentro del normal. ¿Listo? Es lo esperable. Para la edad y el nivel educativo. Siempre se habla lo esperado o lo normal para su edad y nivel educativo. Y contexto sociocultural. Entre 15 a 20, pues, es alto. ¿Sí? Y entre y por debajo de 7, bajo. Entonces, si queremos ser más exhaustivos, entonces, 7 a 6, moderadamente disminuido. Y 5 por debajo de 5, disminuido. ¿Sí? Muy disminuido. Y lo mismo hacia arriba. ¿Listo? Entonces, son como los rangos grandes en los que se puede calificar o se puede interpretar estas puntuaciones. Si queremos ser más exhaustivos, bueno, más exhaustivos, son estos de acá, ¿no? Pues, ustedes tienen las dos opciones para interpretarlos. Ustedes eligen la interpretación que más se ajuste al caso. Ahora, ¿qué evalúa cada prueba? Yo no les voy a leer todo esto. Yo les voy a dejar esto a ustedes como un regalo de mi parte. ¿Sí? Esta tabla la construí para esta clase. Esta tabla es mía. Si la van a usar en cualquier otro contexto, deben referenciarme. Porque esto es producto de mi conocimiento. Esto no está en ningún libro. Esto no lo van a ver en ninguna otra parte. No lo van a ver en ningún otro módulo. No lo van a ver en ninguna otra parte del mundo. Porque esto es producto Diego León 2021 para la clase, para esta clase. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes han tenido el mismo problema que muchas personas para interpretar cognitivamente que evalúa cada prueba. Desde mi perspectiva, desde mi conocimiento, desde lo que sé, desde las aplicaciones que he hecho, creo que estos son los tipos de procesos involucrados en cada una de las principales pruebas del WISC. ¿Listo? Esta es la Navidad anticipada para ustedes. Nadie más en la especialización, ni siquiera en los otros cursos de evaluación que he dictado, tiene esta tabla. Esto lo construí exclusivamente para ustedes. Y me morí un buen tiempo haciendo. Gracias, profe. Profe, gracias. Gracias, gracias. Gracias, profe. No, no se preocupe. ¿Cómo se interpretaría Paulita de efectos posibles? Ah, pero es que, Leidy, tú te aceleras mucho, Leidy. No, pobre Dani. Tiene una mamá tan acelerada. Espérate. Primero, lo primero, Leidy, que era lo que me has preguntado, es cómo interpretar las tareas. ¿Listo? Vamos con cualquiera de estas. Matrices. Bueno, diseño con cubos. En la tarea de diseño con cubos, ¿qué se ve? Hay efectos de funciones ejecutivas como planificación. Porque las personas deben rápidamente planificar cómo armar el cubo, principalmente en los últimos, que entre más cubos tenga y más compleja sea la figura, mayor planificación tiene o se te va a ir el tiempo. Personas que logran hacer los cubos, pero se exceden en tiempo, tal vez no tienen muy buenas habilidades de planificación, porque deben cometer muchos errores. Y era lo que le pasaba a Daniel ya en los finales, ¿sí? Pero es que está chiquito. Que le daba muchas vueltas y no lograba tener una estrategia óptima para hacerlos ágilmente. Integración perceptual. Si hay problemas para percibir gestal, pues tú no vas a poder copiar las figuras. ¿Sí? Eso, ¿cómo se sabe? Con otras tareas, como de copia de un reloj, copia de un cuadrado, copia de la figura de rey. Tú vas comparando. No seas visoconstruccionales. Ensamblajes. Tú puedes hacer un rompecabezas, un lego. Cualquier tipo de cosas te va a dar nociones si las personas están fallando y por qué están fallando o por qué les va bien. Praxias construccionales. Memoria de trabajo visual. Las personas que logran girar mejor y darle orden a los cubos en su cabeza y no con las manos, son mucho más hábiles. Destreza manipulativa, que no es tanto, orientación atencional visual, velocidad para la integración perceptual y manipulación de objetos. Y esto tiene que ver más con un componente de inteligencia fluida. ¿Qué me puse a pensar yo mientras hacía esta tabla? Porque a las personas, ¿qué posibles efectos adicionales al funcionamiento intelectual, al desempeño del niño puede afectar la tarea? Pues, problemas de fatiga, problemas de somnolencia, hipoactivación, problemas de inatención, distracción y ansiedad. Algunos de esos pueden estar relacionados entre sí. Hay pruebas que son más sensibles. Yo les decía a ustedes cuando comenzamos a aplicar. Primero, apliquen las tareas más sensibles a la fatiga. ¿Sí? Y tal vez no tan sensibles a la hipoactivación. Porque tienen que activarse. Entonces, uno mejor comienza con una tarea como dígitos. Porque las personas, no, es una tarea muy sensible a la fatiga, pero que no es tan sensible a la hipoactivación. Entonces, las personas se pueden activar y ya rinden mejor en otras. Eso también es una consideración que yo hago, es una interpretación. Desde mi experiencia, ¿cuáles son los efectos más posibles? Esto no lo he estudiado. Podría dar lugar a una tesis. ¿Cuáles son los efectos más posibles? Entonces, probablemente lo que yo he visto clínicamente, de ahí sale esto, ¿no? Entonces, el efecto de la fatiga en la prueba de CUS es moderado. O sea, no es mínimo, pero está, ¿no? No es tan alto, pero es una tarea muy sensible a la hipoactivación. Personas que estén sonolientas, personas que estén también, o sea, que estén un poco dormidas, no les va a ir bien porque es una prueba contrarreloj. O sea, donde tienes que estar bien activado. Es una tarea que no es tan sensible a la inatención, o sea, a las distracciones. La persona le puede extraer, pero volver rápidamente, como si lo es dígitos, ¿no? Y es una tarea que, cuando estás ansioso, tampoco te afecta tanto. Puede llegar a afectar, pero no tanto, ¿sí? Bien. Una tarea como conceptos con dibujos. Es poco sensible a la fatiga, poco sensible a la hipoactivación, porque no es contrarreloj, poco sensible a la tensión, puede extraerse, y es poco sensible a la ansiedad. Pero tiene que ver mucho con la historia de aprendizajes, con la educación. Es muy sensible a la educación. Y al tipo de familia, y el tipo de la riqueza del ambiente en el cual se desempeñan las personas. Bueno, no vamos a leer cada uno, se nos va cada medianoche. Simplemente se los dejo como un insumo para que ustedes puedan hacer sus interpretaciones y sus evaluaciones. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esta tabla? ¿Cómo la ven? ¿Compleja, chévere? Mírenla, a ver, si hay algo que no entiendan. El origen de la tabla está en una hoja de Excel que ustedes tienen en el material de apoyo, por si necesitan tener los textos. ¿Listo? O sea, todo está masticadito para que ustedes sean unos duros. Y hagan unos buenos trabajos. Bien. De las puntuaciones, entonces también uno... Bueno, las puntuaciones compuestas, los indicadores, los seis, son los cinco seis, se pueden reemplazar, o sea, para sacar la puntuación, tú puedes reemplazar con otras pruebas que no estaban integradas al principio, como lo vimos, ¿cierto? Con otras subescalas, ya lo vimos. Siempre y cuando no exista discrepancia. O sea, cuando no hay discrepancia de más de cinco puntos entre el valor escalar del índice. Por ejemplo, si yo tengo, para calcular... Para calcular comprensión verbal, yo tengo semejanza en diez, vocabulario en tres, comprensión en nueve, y información en ocho. Yo puedo sacar con vocabulario que está muy bajita, reemplazarla por información que no tiene una diferencia menor a cinco puntos con comprensión y con semejanza. La idea es que los indicadores, las escalas que se tengan para sacar cada CI tengan una diferencia o una discrepancia menor a cinco puntos. ¿Listo? Que es 1.5 desviaciones estándar. ¿Qué es el prorrateo? El prorrateo solamente, y no se aconseja hacerlo, solamente se debe hacer en situaciones excepcionales. El prorrateo es que tú no usas, o sea, puedes calcular el coeficiente, los coeficientes sin una de las pruebas. Entre comillas, entonces, por ejemplo, tú necesitas, acá, necesitas estas tres, acá, razonamiento perceptual. Necesitas diseño con cubos, concepto con dibujos, y matrices para calcular razonamiento perceptual, ¿cierto? Pero por alguna razón no tienes concepto por dibujos. No alcanzaste, el niño se te fue, no quiso trabajar, se invalidó la prueba, y tampoco tienes figuras incompletas. Solamente tiene diseños con cubos y matrices. Entonces, tú lo que vas a hacer es sumar estas dos, y cuando vas a dividir, se suman las dos, y se saca el promedio, y ese promedio va a ser el que va a completar una de las escalas para completar la puntuación que necesitas completa. ¿Listo? Es como crear una escala más con el promedio. Eso es lo que se conoce como prorrateo. Las discrepancias entre sus escalas deben ser inferiores a 5, y las discrepancias entre indicadores deben ser inferiores a 23. Si las discrepancias entre sus escalas son mayores a 5, no se debe calcular cada uno de los coeficientes, o se calculan, pero no se deben tener en cuenta para el coeficiente intelectual general, o se debe prorratear, o se debe reemplazar, o hay que analizarlo con cuidado. Y cuando la discrepancia entre índices es mayor a 23, igual o mayor a 23, entonces se debe calcular, se debe interpretar con cuidado el coeficiente intelectual general. ¿Sí? Si las discrepancias entre los índices es más grande que 23, principalmente en los casos de hacia abajo, ¿sí? Que los puntajes son muy bajitos, entonces se calcula la discrepancia entre el coeficiente intelectual, entre el verbal y él, entre estos dos. ¿Listo? Si no hay discrepancia de mayor a 23 entre estos dos, se puede calcular un CI abreviado. Por ejemplo, en el caso de Daniel, no había diferencia acá, se puede calcular el ICG. El ICG es el coeficiente intelectual como general, el indicador de competencia general, se llama. ¿Sí? El indicador de competencia general reemplaza al CI y se puede tomar como CI. ¿Listo? Y pues se calcula sumando estos dos, sumando el coeficiente intelectual verbal, sumando el coeficiente, el perceptual, y yendo a las tablas de ICG para calcular el CI como el coeficiente intelectual nuevo sin tener en cuenta todo lo demás. Estas son opciones. Vemos aquí los rangos, promedio. Entonces, de acuerdo al libro que les envié, en las pruebas de Wessler, por lo que es norteamericanas, la desviación estándar es de 10. Lo normal sería entre 100, to 10 y 90. Pero, para la versión mexicana, se sugiere que se tomen desviaciones estándar de 15. De lo normal va a ir entre 115 y 85. Si ustedes buscan, ¿cuál es el CI, el limítrofe? Van a ver un mundo y unas personas dicen que entre 80 y 70, porque depende de cómo estén concibiendo y qué tipo de estándares se usen, ¿no? Para el Wess 4, 115, dividen de 15. Ya vamos a terminar. Dime, Paola. No, te iba a preguntar, es que yo tengo varios diagnósticos que han llegado así como que los resultados son discrepantes, entonces no se puede dar una... ¿Qué es lo recomendable en esos casos cuando se buscan los resultados? Porque pues llega... Observación. Tienes que ir a observar al niño en cómo le van al colegio, cómo le van a otras... O sea, tú tienes que hacer una interpretación con otro tipo de evidencias. Si las evidencias que te arrojan, las tareas... Lo que pasa es que eso es sí personas que siguen creyendo que va a evaluar es sacar esos números. Igual tú tienes el desempeño. Ya con esa tablita que tú tienes acá, con esa que yo les acabé de dar, tú puedes ir a cada una de las tareas y mirar ese puntaje, cómo lo interpretas y sacar una nueva interpretación global del niño. Y verás que te da más sentido. ¿Listo? Además otras pruebas que no sean de ese día, además la observación en el aula, el reporte del papá. O sea, uno siempre puede interpretar. ¿Sí? Profe, una pregunta. Yo no entendí cómo es que se saca el... ICG. Dices que es la suma del índice verbal con el de IRP, ¿cierto? Sí, con el perceptual. Y se va a la tabla. Lo sumas y vas a la tabla. Al final del... Hay una tabla para sacar ICG. Y si no está ahí, está en el material complementario que está en el libro que yo les mandé o está en la página de Manual Moderno. Sí, esas tablas creo que están en anexos en la página de Manual Moderno. Entonces tú escribes... Y creo que yo se las dejé en material complementario. Sí, pero son tablas. Son tablas. Son baremos. Vale. Y tenía otra preguntita, pero referente al WIS 5. No hemos llegado al WIS 5. Entonces cuando lleguemos, me la haces, ¿vale? Terminemos con el WIS 4. Entonces, y ahora, desviaciones de 15, ¿no? Entonces, entre 115 y 130, un CI alto. Entre 85 y 70, un CI que se considera 85 y 70, algunos lo consideran limítrofe. ¿Sí? Pero eso es un concepto raro. Eso es un concepto que uno dice muchas veces ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo se debe interpretar? Pues se debe interpretar cada una de las subescalas y ver por qué se bajó al CI. Si es algo general, si es algo particular, si es falta de educación, si es un problema de la prueba, ¿sí? O si es un problema del desarrollo. Tal vez hay una discapacidad en el problema del desarrollo, entonces, sí, porque no hay inteligencia limítrofe. O sea, no, sí, es que uno es medio con discapacidad y no, o sea, esto, o sea, muchas veces este valor limítrofe se toma como una opción para, como el limbo, ¿no? Como difícil de interpretar. Entonces, lo que nos debe decir acá es debemos analizar con más detalle el perfil de cada niño para saber si su desempeño, o sea, por qué ese desempeño no logra ser normal o por qué ese desempeño puede estar en riesgo de llegar a ser dentro de lo deficitario, ¿listo? Y además, también puede verse como una oportunidad de entrenamiento para llevarlo hacia el rango de lo normal. ¿Sí? Un CI por encima de 130 se considera como un CI alto, no quiere decir que el niño es súper dotado, actualmente ese concepto súper dotado también se está llevando a desuso porque esas clasificaciones no son buenas para nadie, ¿sí? Simplemente le va muy bien en esas tareas, tal vez le va mal en otras, pero en las tareas que le aplicó cada vez fue muy bien, ¿ya? Chévere. Tal vez se puede ya analizando cada una de las tareas como hicimos con Daniel, miren, esta tarea te fue muy bien, tal vez Daniel debería verse la opción de explotar esa fortaleza en la percepción fonoarticulatoria, por ejemplo, aprendiendo una segunda lengua o aprendiendo cursos de aritmética o a tocar un instrumento, ¿sí? Y por último, los que están por debajo de 70 son personas que probablemente puedan llegar a ser diagnosticadas con discapacidad intelectual, pero que el diagnóstico no va a depender no del puntaje del CI, sino de la evaluación funcional de acuerdo con los criterios y las recomendaciones del DCM-5. ¿Listo? que es lo que hemos hablado. Bien, ¿qué es un poco esto que está acá? Sistema descriptivo alternativo para el DCM-5, bueno, que es como la sugerencia que se hace desde las publicaciones para dar las categorías. Bien, entonces entre cada una de las otras. Y ya dejamos hasta acá porque son las 10 de la noche. Mañana seguimos en el poli.